¿Qué pasó? Marisa 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 Sí Sí Déjame ver el agua Tomale a la tele Tomale a la tele Tomale a la tele No papá Tomale a la tele No 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 ¿Qué pasó? Mira esto, mira esto, mira ¿Qué? Mira esto, mira Vamos para que se vayan a ver el espacio, no es algo bueno ¿Verdad, Pilar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quieres ir filmando? Ah, mira esa artista, ¿eh? ¿Quién es esa artista? Tengo que tomarme tantito pocos, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Estaba bien seco, papá Quítate, ve todo ¿Qué? Ay, ¿quién es esa preciosidad? Hermosísima, preciosa A ver... A ver... No, mamita ¿No ya no es igual, mamita? Ya, ahora sí Gordita, hermosa Yo, yo, yo... ¿Mi toalla? No, mamita Ya, mira, ahora párale con el tiempo Ya está... ¿Qué? ¿Que te tomen tantito? No Que ya tomen tantito, mamita Ya le estaban fumando Ay, 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 ay ¿Y el sonido también? ¿Lo grabas igual que la otra? Mira, ahí va el monoriel Tómale, tío, el monoriel, allá, pá Es que tú te tomen a tu abuelo Y... Entra uno y se va a llevar Y... ¿Qué? 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 Corre con tu abuelo, tú El aire está fresco A ver, señora Ponga cara de artista aquí para que la filmen Esta asomando con los vídeos que tienes No sé Ponga cara de artistas ahí para que la filmen Esto está así ¿Aplan? ¿Se ha aparecido rec? Ahí dice rec Ahí estás grabando Pero no se ve nada No se ve nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ... ... ... ... ... El ... ... ... ... ... ... Un otro sitio de agua en el Vacation Kingdom es el Royal Historia Charming Vallejo. Tiene una llave de restaurantes especiales y restaurantes incluyendo las visitas y atractions. Y recomiendo de honoros también. El centro de la ciudad de la Vallejo es el Great Ceremonium House. Su diseño fue inspirado por el Royal Assam. Gracias. La Vallejo es el Conrado Conrado Ándale Fini, acércate Beto ven Ven para acercarte Ándale, acércate No te hace nada Quítate Quítate Conrado Pon caídito Pon caídito No, no, no A ver conradito Eso Un besito Un beso conrado Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Gratito Quítate Betito A la muchacha Un beso Un beso Un beso Un beso A la muchacha Un beso Arale Beto, dale Beto. Arale. Un chido río ese. Arale. Arale. Arale Beto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, mientras que se han llegado a la fortuna de la ciudad... ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Ahorita te sientas ahí con Conradito, Marisa. ¿Eh? ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¿Me volteamos? Bien! Adiós Adiós ¿Por qué no? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Amén Adiós Dice que no te puede recargar así ¿Por qué? Por qué no No me voy a tomar una lancha ¿No te vas a tomar una lancha? ¿Y voy a tomar una lancha? No, ya ¡¿Qué pasa de esos carritos? Yo voy a llevar un cartito Ay, yo también ¿Puedes abrir palera? Sí Mamá, pero yo voy ¡Ay, van! ¡Ay, van! Estéfix 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 ¡Alicia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo mamita preciosa! ¡Háblale a Pú! ¡Háblale mamita! ¡Pú! ¡Háblale! ¡Dile que venga! ¡Dile que venga mamita! Allá lo dejé con tu papá Veo que es el que estaba aquí ¡Beto! ¡Beto! ¡Beto!